Vamos ahora a la zona sur con nuestro compañero Alfonso Villalobos y tres inmuebles de la financiera Cofisur fueron ya cateados en esa ciudad de Coatzacoalcos. Alfonso, platícanos por favor, buenas tardes. Araceli, buenas tardes, pues en los últimos tres días se han registrado cateos a instalaciones de la caja de ahorro y préstamo Cofisur. Como hemos venido informando, Araceli, esta entidad financiera se encuentra en graves problemas de insolvencia que no le ha permitido hacer frente al reclamo de miles de ahorradores. Hasta el momento, ante la Procuraduría General de Justicia, se han interpuesto cerca de 500 denuncias, pero se espera que esta cantidad se duplique en el curso de los próximos días. La razón es que no hay certidumbre para los miles de ahorradores de esta financiera que tenía varias sucursales en todo el sur del estado de Veracruz, así como también en Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Por lo pronto ya fueron cateadas tres oficinas aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Ya fue asegurada la información y bueno, continúa la investigación. El que habla es Félix Jacome, él es fiscal de la Procuraduría encargado precisamente de este caso. Vamos a hacer la entrada ahí porque yo quiero suponer que hay elementos de convicción relevantes para mi investigación. Los señores de servicios periciales van a hacer lo suyo y vamos a asegurar también los bienes. Van a quedar igual asegurados a disposición de la Procuraduría. Araceli, pues dará mucho de qué hablar este caso de Coafisur, dada la cantidad de personas que tienen sus recursos en esta entidad financiera, que bueno, tiene graves problemas de insolvencia para hacer frente al reclamo de estos ahorradores. Es el reporte que tenemos, Araceli. Buenas tardes. Gracias. Gracias.